5 noches con tu tío La familia de la pizzería está buscando un guardia de seguridad Trabajar en la noche de 12 a 6 de la mañana Fácil 12 de mi primera noche Ok ¿Dónde está el teléfono? Uno se puede dar a click Ah, se contesta solo Mutear llamada, decía yo lo muteé No sé qué dice I don't speak English A ver Aquí tengo... Uy Aquí tengo una batería supuestamente Si llega al 0% supongo que estoy muerto, literal Esta es una puerta que se cierra Del otro lado es lo mismo Una luz Pues para ver en oscuro Primera cámara están los 3 animatrónicos Segunda cámara Una sala de fiestas Quinta No, esto me está viendo Es como un robot, ¿no? Un animatrónico Este pues Como unas cortinas La 3 No sé qué sea esto Sala de limpieza, llamémosle Hay químicos y una escoba O la sala de mujeres No, mal Dibujos El pasillo Un Freddy Como quitándose la cabeza Impresionante Séptima cámara Baños Sexta No hay nada Cuarta No se ve un pingo Cuarta Tampoco Dos cuartos de hecho Solo con ese poco Ya me gasté 20% de carga casi Loco, what the fuck Cinco noches con mi tío Freddy Dice, ándale Que gay Saquen clip cuando Randro grita Dice, imposible Sala de no por ¿Dónde? Aquí están los 3 No amigo Ese se movió Al principio tenía los ojos abiertos Y me estaba viendo fijamente Ahora se quedó dormido Normal Está aburrido el juego Lo que me gusta de esto Es que solo A ver el teclado No creo que haga algo ¿Cierto? Espacio Control WSD Shift No Es full tecla Full mouse Perdón Aquí todo bien Todo bien Todo bien Creo que solo estos dos me tengo que preocupar Creo Medio extraña la forma Esa es como una foto 2D Pero lo hicieron 3D De alguna manera extraña Siguen los tres Son las 2 de la mañana Hay telarañas Dato curioso 72% de carga Siguen estando aquí Perdón Fuera de orden o servicio Uy Se empezó a mediar el primero ¿Quién es? ¿Y dónde está? Aquí está de hecho Se parece a Freddy Pero no es Freddy Es el señor Bonnie Creo recordar que se llama No pasa nada en la primera y segunda noche Dice Nice Se pasa fácil entonces Cuidado te encuentras con mi tío Cuidado Oh suerte la mía El primer día es aburrido Y no se hace mucho Se aprende Se aprende Ahorita vamos a avanzar al primero Supongo que esto tiene como sus trucos ¿no? O por ejemplo este Trucazo Sigue estando aquí Y siguen estando aquí Esos dos Nice No mi tío está agresivo Porque no le di A mi primito el Santi En vez de eso Te diste a ti mismo No mi cuerpo Siguen estando aquí Nice A ver Les voy a ser honestos No tengo ni idea Cómo jugar esto Lo conozco Pero no sé cómo Sé que está este El Bonnie Este Uy loco Se volvió negro Se fue la luz En todos 55% de carga Ya volvió la señal ¿Qué se hizo el Bonnie ahora? Uy Está en el pasillo loco Como les decía Solo sé que están estos tres Que están al inicio Freddy Chica Bonnie Este Y el que está aquí Que es Fox Y si no estoy mal Este sigue estando aquí Estos también Y este también Todo bien Todo bien No sería más fácil Mejor cerrar esta puerta Y dejar con llave Pregunto ¿no? Aquí estoy yo Nice 43 de carga 4 de la mañana Faltan 2 horas Fácil Sin miedo Está en la cámara 3 Altas patas loco Tres dedos Tiene uno más Aquí siguen estos dos Aquí sigue este El Foxy Sigue donde debe estar Por favor Subanse el volumen A tope Así como estoy Uy pensé que se había pasado No amigo Se fue chica Y creo que Freddy Se venió Este está ya hasta aquí ¿O cómo? No ahora está en la 3 Chica ¿Dónde está chica? ¿Chica? No amigo Está con la jeta abierta En la cámara 4 3 4 Nice Fácil 27% de carga 5 de la mañana En 3 2 1 Amanece 3 2 1 Amanece No loco Freddy me está viendo Fijamente Estos están aquí No va a pasar nada ¿Cierto? Creo que es imposible Morir en la primera noche Creo Espero 21% de carga Loco Y no avanza las horas Ese pastelito que hace ahí Este está aquí Este sigue aquí Freddy está Ya volvió a su posición original No pues ahí se quedó Se les fue la corriente a ellos Chica Bonnie Los únicos peligros por ahora 3 2 1 Amanece por favor A ver No pues ahí se quedaron Fuera de aquí Fuera Fuera Ahí Gané No pues ahí se quedaron